Me dieron la clave y no la del sol, anoche te vieron en un vacilo y tú que decías que ya ni salía, que estabas metía en casa de tu tía Me dieron la clave y no la del sol, anoche te vieron en un vacilo Te digo una cosa, no cambies la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta Me dieron la clave y no la del sol, anoche te vieron en un vacilo Estás tumbando cañas, todito se sabe, a mí no me engañas Me dieron la clave, me dieron la clave y no la del sol, anoche te vieron en un vacilo El ritmo de ahora ya no es capetillo, es la nueva ola de clavo y martillo Me dieron la clave y no la del sol, anoche te vieron en casa de Ramón Anoche te vieron cogiendo jamón Anoche te vieron sin el camisón, anoche te vieron metiéndole al ron Anoche te vieron, vaya que apretón, anoche te vieron se acabó el carbón Anoche te vieron al pie del jamón, anoche te vieron al pie del cañón Anoche te vieron, vaya que apretón, anoche te vieron en casa de Ramón Anoche te vieron en casa de Ramón, anoche te vieron cogiendo jamón Anoche te vieron sin el camisón, anoche te vieron metiéndole al ron Anoche te vieron, vaya que apretón, anoche te vieron se acabó el carbón Anoche te vieron al pie del cañón, anoche te vieron en un vacilo Anoche te vieron Anoche te vieron Anoche te vieron Gracias.